Tenga cuidado con la conclusión de quién es usted, yo soy un hijo abandonado, yo soy un hijo agredido A mí me hicieron, a mí me llevaron, a mí me, si yo sigo viviendo como el hijo del carpintero Tendré la conducta del hijo del carpintero, pero el día en que me sea revelado que soy hijo del gran rey Actuaré como el hijo del gran rey Todo matrimonio, toda vida familiar se verá en conflicto muchas veces Y los conflictos tienen un propósito, sacar a relucir lo que he acumulado en mi corazón Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Uno siempre tiene que entender que uno debe guardar el corazón Guardar es proteger Guardar es poner una puerta para determinar qué entra y qué no entra en mi vida Y yo tengo que entender que lo que entra por lo que veo, por lo que escucho, por lo que leo Determina cómo yo reacciono, cómo yo me comporto Y yo tengo que aprender a guardar mi corazón Hay momentos donde escucharemos o miraremos o viviremos circunstancias difíciles Y uno se pregunta por qué Señor si lo hemos hecho bien El matrimonio en la época antigua del pueblo de Israel Se componía de tres partes, los padres se ponían de acuerdo en que los hijos se casaran Cuando yo le pregunto a los jóvenes si les gustaría que los padres elijan el cónyuge Todos dicen no, yo elijo Porque en occidente elegimos por la vista Primero nos gusta, me atrae Y entonces yo me enamoro y digo que entonces amo Pero allá en Oriente la elección la hacían el cansamentero o los padres Se ponían de acuerdo Porque la concepción del matrimonio era diferente Era una construcción de un legado que pasaba de generación en generación Era la razón principal de ser del matrimonio y ahí aprendían ellos a amarse Luego ellos confirman el compromiso que los padres han hecho Y el matrimonio se ejecutaba en dos partes Voy a usar el contexto nuestro occidental Un contrato primero civil donde nos casamos civilmente y luego nos casamos en iglesia ¿Cuándo hay luna de miel? Cuando nos hemos casado en la ceremonia en iglesia José y María habían sido apartados para casarse Uno a veces se pregunta ¿Nos casamos porque nos enamoramos? ¿O nos casamos o me enamoré mal o me equivoqué al enamorarme? Porque vienen los conflictos y uno piensa que podría haberse equivocado No es cierto ¿Por qué nos casamos? Es una buena pregunta ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué nosotros nos casamos? Yo tengo que tener la respuesta correcta Y vamos a darla en esta enseñanza Yo tengo que concluir correctamente ¿Por qué nos casamos? Nos casamos porque Dios hizo que nuestras vidas se encontraran Y porque cada uno de nosotros decidió amar a la otra persona Porque decidió porque tendrá que decidir mil veces amar Por lo tanto cerca del momento en que se dé la boda entre José y María María tiene una experiencia con el ángel en Lucas El ángel le aparece en el patio de su casa y le dice Eres bien, eres favorecida de parte de Dios Porque habéis sido elegida para ser la madre del hijo de Dios María se ofrece y dice Hágase conmigo conforme a lo que has dicho Pero levanta la mano y le pregunta ¿Cómo ocurrirá? Pues no conozco varón Yo no me he casado No he tenido relaciones sexuales ¿Cómo nacerá un hijo? El ángel le dijo No te preocupes El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá Por eso el santo ser que nacerá Será llamado hijo del Altísimo Porque no nacerá de hombre Es más, nacerá de una virgen Y tú no conocerás varón hasta que este niño nazca Cuando María tenía una pregunta existencial Muy difícil de responder El ángel se había ido La pregunta existencial es ¿Cómo le explico a mi esposo Que estoy embarazada y no es de un hombre? ¿Eso es fácil de explicar? No La segunda parte de la historia La encontramos en Mateo capítulo 1 18 al 25 Es Dios tratando con José Ahora María Tiene que venir y contarle a José La historia La historia no resulta muy creíble Mateo 1 Mateo 1 18 al 25 El nacimiento de Jesús El Cristo fue así Y aquí vamos a encontrar el primer conflicto Antes de casarse Su madre María estaba comprometida Para casarse con José Pero antes Unos días antes ¿Por qué unos días? Porque nunca nadie se da cuenta Que José no es el padre Esto es la historia Si se hubiesen dado cuenta Hubiese sido un conflicto social Tan serio Que hubiera sido muy difícil De resolver Porque hubiesen entrado Los padres Las autoridades No era fácil Por eso Las cosas de la intimidad Del matrimonio Se resuelven en intimidad Del matrimonio Y no involucramos a nadie más Porque si no Usted va a echar Sal a la herida Y va a ser más difícil Resolverlo Su madre María Estaba comprometida Para casarse con José Pero Note bien Pero antes De unirse a él No hay matrimonio Perfecto Todos los matrimonios Tenemos Pero Momentos difíciles Momentos de conflicto Momentos donde uno Usted va a pensar Me equivoqué Usted va a pensar Pero Dios mío Qué difícil esto Antes de unirse a él Resultó Que estaba encinta Por obra del Espíritu Santo Eso es real Eso es lo que pasó Ahora María Viene y le cuenta Y le dice José Y Tengo hachaques Tengo antocos Dice De verdad Estoy embarazada Pero ahora viene Una confrontación Racional La razón Entra en el conflicto La lógica Entra en el conflicto José Su esposo Era un hombre justo Dígalo conmigo Era un hombre Justo Sano Emocionalmente Justo Porque una persona Injusta Recrimina Humilla Denigra Acusa A vergüenza No soporta La atención Como Caín Lo escuchamos hoy Como José Su esposo Era un hombre justo Y no quería Exponer la vergüenza Pública ¿Cuál era la vergüenza Pública? Eso es adulterio Ese hijo No es mío Decide Divorciarse De ella En secreto Vamos a Profundizar Hasta aquí Para analizar Lo que está Ocurriendo María le cuenta José María Me apareció Un ángel El ángel Me dijo Estoy encinta José Lo primero Que José Piensa es Yo me he guardado Yo he construido Casa Yo he esperado Todo este tiempo Para unirnos En matrimonio Y tú me dices Que estás embarazada Ahora José Usa la lógica María Enséñame En la Biblia Algún caso Donde la Biblia Diga Que el Espíritu Santo Embaraza Mujeres La lógica No me da Para resolver Este conflicto No me da María No me da Yo recuerdo La madre Sana Que siendo Estéril Y anciana Dios permite Que se embarace Pero diabra Es que no me da María Muéstrame La jurisprudencia Muéstrame Otros casos En la Biblia Donde el Espíritu Santo Embarazado María No hay No hay Un embarazo De una mujer Por el Espíritu Santo María Muéstrame Muéstrame En la Biblia Donde dice Que una función Del Espíritu Santo Es embarazar Mujeres María La lógica No da El conflicto Muchas veces No tiene lógica No tiene razonamiento ¿Por qué vivimos esto Si nos amamos? ¿Por qué me haces esto Si yo te amo? Déjame explicarte El conflicto Tiene un propósito Fortalecer el vínculo Y volver a elegir Que juntos Superaremos esta diferencia Aunque yo no lo entienda Aunque yo no comprenda Cómo ocurre Aunque Aunque yo tenga que creer Sin entender Cómo ocurrió Dios mío Dios mío El conflicto Es un examen A tu corazón Si tú tienes Un corazón Injusto Recriminas Humillas Tenigras A vergüenza Se lo digo A tus padres Y lo voy a decir A todo el mundo Hasta te hago Una canción Para que todo el mundo Sepa la calidad De hombre Que tú eres O la calidad De mujer Que tú eres Porque esto No se queda así El conflicto En el matrimonio Va a sacar Lo que tienes El tipo de agua Que hay en tu corazón Si es amargura Saldrá veneno Si es injusto Es decir Enfermo Lastimado Vas a recriminar Vas a humillar Y llegan a las fiestas De familia Y dice Este ¿Por qué? Porque tengo deseos De venganza Traje tres libros Uno que se llama Cómo amarme Y amar a los demás En este libro Comparto el principio De que la capacidad Que usted tiene De amar a su cónyuge Es la capacidad Que usted ha desarrollado De amarse a usted mismo Y usted y yo Vamos Tenemos que entenderlo Porque Jesús lo dijo El gran mandamiento Consiste En que usted Ame a Dios Con toda su mente Con toda su fuerza Y con todo Su corazón Y a su prójimo Como a mí mismo Entonces Cuando hablamos De un tema Un congreso De matrimonio Uno podría hablar De relaciones Como nos habló David Pero para poder Edificar un matrimonio Yo tengo que entender Que tiene Dios Que comenzar a trabajar Conmigo Si tú Si tú estás viviendo Una crisis Déjame decirte No es para dejarte Tirado en el camino Si estás viviendo Una crisis Que no entiendes No es para que Ustedes Aniden Ven el pensamiento De nos equivocamos Tenemos que divorciarnos No Nos equivocaron Vamos a verlo No nos equivocamos Porque Dios Unió nuestras vidas Porque nos puso En el camino Porque nos elegimos El uno al otro Y si nosotros Superamos esta crisis Saldremos más unidos Que nunca Pero tenemos Que estar dispuestos A superarlo Tenemos que estar Dispuestos José no quería Avergonzarla Entonces decide María vamos a hacer esto Vamos a ir al notario Nos vamos a divorciar En secreto Yo me voy a ir Y tú vas a decir Que ese hijo es mío Es lo que José Estaba diciendo Pero déjame explicarte Algo en el matrimonio No basta Para tener Un buen matrimonio Sólido Tener un corazón justo Ni siquiera Un corazón bueno No basta Tú tienes que ir Más allá Tienes que ir Más allá María yo no voy A decir Que eso es adulterio Porque si yo digo A las autoridades Que es adulterio Tú mueres lapidada Y yo no quiero eso Porque yo nunca Haré nada Que te dañe Eso es matrimonio Yo nunca Haré nada Que te dañe Ve el siguiente texto El 20 Cuando José Estaba pensando En divorciarse En irse Se le apareció En sueños El ángel Del Señor Tú no tomes Una decisión Sin oír La voz de Dios Hablar a tu corazón Sin respirar Profundo Y decirle Señor ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué decisión Debo tomar? Si usted actúa En el fruto De la angustia Del despecho Usted va a producir La canción Más dañina Que puede encontrarse Va a lastimar Va a herir Y podría lamentarlo Después Cuando José Estaba pensando Hacer esto Se le apareció En sueños El ángel Del Señor Yo tengo que ir A esa intimidad Con Dios Para que Él me hable Yo quiero Oírlo a Él La pregunta Que surge Es ¿Qué me dirá? Vea como Dios Resuelve El conflicto Matrimonial Vea que fascinante José Hijo de David José Hijo De David No temas Recibir a María Por esposa Porque lo que En ella Hay Del Espíritu Santo Es ¿Cómo Dios Resuelve El conflicto Matrimonial? ¿Cuál era el problema? María ¿Quién es la culpable? El otro Siempre el otro Es el culpable ¿Quién tuvo la culpa? El otro ¿Quién me falló? El otro ¿Quién me cuenta Una historia extraña? El otro Pero ¿Cómo Dios Resuelve Tu conflicto Emoción Tu conflicto Matrimonial? Hablando Contigo Y sanando Tu identidad José Era el hijo Del carpintero De un pueblo Pequeño Llamado Nazaret De una familia Pobre Normal Pero en sueño El ángel Le revela Su verdadera Identidad Tiene sangre real Naciste Del linaje Real De David Y fuiste Elegido Para ser El esposo De María Porque el hijo Que nacería Nacería Del linaje De David Por eso Tu matrimonio No es un accidente Tú fuiste Elegido Para ser El padre Del hijo De Dios A menos Que mi identidad Sea sana Yo podría Perderme La oportunidad De escribir La historia Más grande Y entrar En los anales De la historia Como el padre Del hijo De Dios Como es conocido José El padre De Jesús El Cristo Si José Se hubiese ido Hubiese sido El divorciado De María Y otro Hubiese tenido El honor De convertirse En padre Pero porque José Decide Permanecer Junto a su esposa Resolver El problema Junto a su esposa Amar A su esposa Cuidar A su esposa Honrar A su esposa Velar Por su esposa Y entender Que este matrimonio Este Tu matrimonio Dios lo unió Y que el conflicto No es Para destruirnos Aunque yo no lo entienda Aunque no sea justo Aunque me parezca mentira Aunque me cuesta creerte Pero yo sé Que si pongo mi vida En las manos de Dios Y le permito a él Hablar a mi corazón Yo miraré De otra manera Esto Y la única forma De que tú puedas ver Como el cielo Ve esta historia Es que tu identidad Sea sana Cuando hablo Tu identidad Me estoy refiriendo Al pozo De tu corazón A tus emociones Que difícil Es amar Cuando yo he sido Abandonado Que difícil Es ser seguro Cuando yo fui Abandonado Cuando no conocí A mi padre O cuando O cuando me maltrataron El otro día Estaba con un pastor Que después De muchos años De pastorear La iglesia Hacía su primer Congreso de familia Tal vez 20 años De pastorear Le pregunté Pastor Le digo ¿Por qué hasta ahora Hace un congreso De familia? Es que no es Mi tema Le digo ¿Podría contarme Su historia? ¿Por qué? Digo Porque tu historia Habla de tu tema Y sonríe Y me dice Yo soy huérfano Mi mamá Murió Cuando yo era un niño Mi papá Cometió un delito Y terminó En la cárcel En esos días Nos repartieron Entre los tíos Un tío Vendió la empresa A mi papá Y todos Vivíamos Como arrimados Siendo el marginado El humillado El no miembro De la familia Yo no sé nada De familia Yo respondo Y reacciono Conforme crecí A menos que En algún momento En sueños O en iglesia O leyendo la Biblia Dios Exponga mi vida Y me haga entender Que mis reacciones Son producto De mi historia Del corazón Del corazón herido Como hemos estado Aprendiendo esta mañana Lo que tú tienes Para dar a tu matrimonio Es lo que has aprendido De casa Como nos decía El pastor Magistralmente Cuando le dice Al papá Tú no has sido Un buen papá Lo ha sido un adulto Desde la seguridad De entender Que quiero ir Que me amas Y que en ese momento Le presenta Le espijo Al padre Y el padre Dices Que tengo que contarte La historia Lo que yo viví Es lo que puedo darte Lo que yo tengo Es lo que recibí Y se manifiesta Con agresión Y se manifiesta Con rechazo Y se manifiesta Con amargura No porque quiero Es que tampoco Tuve un papá O fui golpeado Y maltratado Y lo que yo sé hacer Es golpear Y maltratar Si tú actúas Como el carpintero Te divorcias Si tú actúas Como el hijo de Te divorcias Porque estás Destinado A repetir La historia A menos que El cielo Se abra Y el cielo Me diga Quién de verdad Yo soy José Hijo de David Por tu sangre Corre Sangre real Has sido Bien amado En el cielo Tú eres Mi hijo Amado En quien Tengo complacencia Tú eres Mi hijo Amado Una dama En una conferencia En una segunda fila En el tiempo De preguntas Y respuestas Me dijo Yo vengo De una familia Difuncional Y en ese momento Llora Y se quebranta Mi esposo Nos dejó Por otra Él se fue Y me pregunto Si mi hija Querrá casarse Algún día Ella tiene Nueve años Y llora Copiosamente La pregunta Que surge Es ¿Por qué Su hija Tendría temor De casarse Algún día? Porque vengo De una familia Difuncional Me está diciendo De una familia Herida Fragmentada Quiere decir Quiere decir Que el hecho De que El esposo Se fue Con alguien Más Eso va A marcar Mis generaciones Y que Mis generaciones Viven Como víctimas Del pecado Del padre O Dios viene A mi vida Bajé De la plataforma Me acerqué Fui a la primera Fila Le miré A los ojos Y le dije Señora El que su hija Crezca En una familia Y que la haya Elegido a usted Para estar con usted Le pone a usted En el privilegio De sanar El corazón De su hija Y ayudarle A entender Que aunque Papá Se fue Esta familia No será Disfuncional Usted tiene Que elegirlo Perdón Me dice Señora Si usted Perdona A su esposo Lo bendice Y bendice Con la que se fue Casi se enoja Conmigo ¿No? Por eso Escribí el libro Que traje Algunos Del lenguaje Del perdón La máxima Expresión Para sanar El corazón Herido Es bendecir A quien me hirió Cuando tú Bendices A quien me hirió No es que yo Sienta bendecir No es que yo Quiera bendecir Es que es la única Forma de sanar La herida Que llevo Por dentro Si yo no bendigo A quien me hirió A quien me abandonó A quien me abusó Yo sigo como víctima De un pasado Que ya no existe Y de una persona Que pasó por mi vida Y que ya no está Pero todo el tiempo Pienso en ese desgraciado Porque me hirió ¿Y por qué pienso en él? Pienso en esa persona Que me hirió Porque me lastimó Y lo retengo Para hacer justicia Porque merece mi odio Y uso mi odio Para castigar Al otro Que ni cuenta Se da Porque la única Víctima Con mi odio Soy yo mismo Entonces yo repetiré La historia Como víctima El perdón No es un favor Que yo le hago A alguien más El perdón Es la única medicina Que puede sanar La herida Que yo llevo Por dentro Entonces serán Como aguas Que pasaron Y no como heridas Que sangran Yo tengo que perdonar Por eso yo no perdono Porque yo quiero Hacer justicia Con mi odio El problema Es que eso No hace justicia Me convierte En víctima Una vez más Le dije Señora Cuéntale a su hija Que el hecho De que una persona Este o no Este Sea papá Esposo O esposa El hecho De que no está No nos convierte En una familia En una familia Difuncional Cuéntale a su hija Que vamos a orar Y vamos a bendecir A papá Y que donde quiera Que le esté Vamos a desearle Lo mejor Y que ella crezca Aprendiendo a perdonar Y amar Y a entender Que así es la vida Que nos da reveses Y que muchas veces Yo tengo que bendecir A quien me abandona Para poder guardar Mi corazón Llénala de ilusión Y de gozo Y hágala entender Lo que dice la Biblia Que el único Que lo llena Todo en todo No es un hombre Ni una mujer El único Que lo llena Todo en todo Es Jesús Y que nosotras Dos estamos bien Y escúcheme más Escúcheme Por favor Escúcheme Y que nosotras Dos estamos Completos Porque estamos Completos Cuando nuestro corazón Está lleno En Él Y cuando hay paz Entonces su hija Querrá levantarse Con la ilusión De un día Amar Porque parte de amar Es saber perdonar Fue hermoso Ver su llanto Cambiar en sonrisa Tenga cuidado Con la conclusión De quien es usted Yo soy un hijo Abandonado Yo soy un hijo Agredido A mí me hicieron A mí me llevaron A mí me Si yo sigo viviendo Como el hijo Del carpintero Tendré la conducta Del hijo Del carpintero Pero el día En que me sea revelado Que soy hijo Del gran rey Actuaré como el hijo Del gran rey Yo tengo que elegir Por ejemplo Yo sé que algunos De ustedes Los trajeron Los engañaron Les dijeron Que eran café Y yo sé Que usted vino Con esperanza De que David Y el pastor Le cambiaran Al cónyuge No podemos Yo puedo enseñarte A amar Pero yo no puedo Cambiar a tu cónyuge Solamente puedo Enseñar Enseñarte Que cuando Dios Sana tu identidad Tú eres capaz De amar a tu cónyuge Tal cual es Aunque no comprendas La historia Aunque no sabes Cómo es Que el Espíritu Santo Embaraza Mujeres Aunque vaya Contrario a la ley La ley dice Que la mujer Hallada En el acto Del adulterio Debe morir Apedreada Si tú aplicas La ley Terminarás Divorciado Porque muchas veces La lógica Y la ley No alcanzan Para amar No alcanzan La única forma De amar Es que yo Tengo un sueño Y en ese sueño Dios hable Conmigo Y sale Mis heridas Del alma En estos días Mi hijo Esteban Es el Confitrión Del programa De enfoque A la familia Y estábamos Hablando De cómo Superar Una traición Y me dijo Jamás yo me imaginé Y me dijo Papá Cómo Mi abuelita Tu mamá Enfrentó Los adulterios Del abuelo Yo lo había contado Pero nunca me lo habían Dicho así Tan de frente Porque yo Les he contado A ellos El abuelo Que admiramos Que amamos El abuelo Que en el funeral Al morir Murió como un héroe Uno se pregunta Cómo es héroe Cómo es buen abuelo Cómo es buen papá Si fue adultero Porque hubo una madre Que perdonó Que cubrió la herida Que sanó el corazón Porque no pensó en ella Pensó en la siguiente generación Y yo le dije Porque mi mamá Nunca envenenó Nuestro corazón Contra papá Lo llevó a la cruz Llevó su dolor A la cruz Porque mi mamá Nunca habló mal De mi papá Cómo lo logró No se puede lograr En la carne Usted no puede Lograr en la carne Ser un buen cónyuge La única forma Es que Dios Sane tu identidad Y te lleve A ser un nivel superior Que no lo logramos Si aún teniendo Un corazón justo Y bueno No se puede No alcanza Para tener Un matrimonio bueno Necesitas Escuchar De parte de Dios Quién Tú eres Para poder Amar Con ese mismo nivel A la otra persona José Hijo de David Opuesto a la terapia Aquí le traigo Este salvaje Que se comporta Como un caballo Para que lo cambie He luchado Para cambiarlo Y nada Lo cambia Y uno tiene Y uno tiene Que decir Es que no puedo Yo tampoco Cambiar a su esposo Yo puedo enseñarle A usted A amar Y yo puedo Ayudarle a él Si quiere Pero el matrimonio No es cambiar Al cónyuge Dios no empieza La terapia Con cambiar A María Voy a explicarte José No te voy A explicar Nada Lo primero Que tengo Que decirte Es Si tú quieres Tener éxito Déjame sanar Tu identidad José Y recordarte Quién eres José Hijo de David Y algo dentro De mí Cambia Porque ahora Subo a un nivel De poder Aceptar a María Tal cual es Recibe a tu esposa A María Como esposa Porque ella Ha concebido Por obra Del Espíritu Santo Dará luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Porque él salvará De sus pecados Al pueblo Escuche Lo que dice El verso 22 Todo esto Sucedió Para que se cumpliera Lo que el Señor Había dicho Por medio Del profeta Todo esto Sucedió Para que se cumpliera Lo que en el cielo Está escrito Y así dijo El profeta La Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios Con nosotros Todo esto Sucedió Para que se cumpliera Lo que en el cielo Está escrito La pregunta Que surge Es ¿Por qué Yo me casé? Porque me enamoré Me enamoré De aquel Cuerpazo Debo aclarar algo Usted se enamora De un cuerpazo Pero vive Con un carácter Entonces no basta El cuerpazo Usted se enamora De un cuerpazo Que con los años Hace metamorfosis ¿Cómo sigo amándole Con 30 libras De más? Con arrugas De más? Con menos cabellos Que antes? ¿Cómo sigo amándole? ¿Cómo sigue siendo Bella Hermosa Sin defecto Alguno ¿Cómo lo hago? Usted no puede ver Con los ojos físicos Usted tiene que ver Con ojos Que ven correctamente Como el cielo Ve a su cónyuge Toda tú Eres bella Cuando te veo Dice el cantar De los cantares No hay defecto Alguno En ti Entonces surge Una pregunta Ahí ¿Por qué nos casamos? Escúcheme ¿Por qué usted se casó? Le voy a dar Una revelación mayor Porque se enamoró No le alcanza El amor Es una reacción Bioquímica Que tiene una duración Máxima de dos años Dicen los científicos Entonces ¿Cómo yo me mantengo Enamorado De la persona Que amo 36 años Después sigo viendo A Helen Más bella Que nunca Más atractiva Que nunca Es especial Helen Y muchas veces Tomados de la mano En la cama Agradeciendo a Dios Yo le digo Amor Es que eres Eres lo máximo ¿Cómo es que ahora A los 59 años Es más bella Que cuando tenía 21 Mis ojos Son mis ojos Son tus ojos Porque entiendes Que esta historia No es una historia De emociones Que suben y bajan Que te amo Y no te amo Es una historia De entender Que Dios Nos unió Porque en el cielo Está escrito No habla de tu pasado No habla de tus errores No Dios les unió Esta historia Que usted vive Está contada En el cielo Ahí comenzó A contarse Si yo entiendo Eso No renunciaré A este amor En el cielo Está escrito Para que se cumpliese Lo que en el cielo Está Escrito Dios Nos unió Nadie Podrá hacer Separación Entre nosotros Dios Dos Y superaremos Y superaremos Juntos Nuestras crisis Nuestra primera crisis En el matrimonio Yo tenía 25 años Cuando me casé Era pastor De una iglesia Como de unas mil personas Una iglesia Creciente Y creciente Y que se multiplicaba Y a Helen Y a Helen Comenzaron a decirle Pastor A los 21 años Y ella llegaba a la casa A llorar Y me decía Vos te equivocaste Le digo ¿Por qué? Yo no predico No me gusta hablar en público No me gusta hacer reuniones De mujeres Todo el mundo me dice Lo que yo debo de hacer Y yo no soy Nada de lo que la gente dice Que debería ser La esposa del pastor Y yo le miraba Ahí en la cama Mientras ella lloraba Y le decía No tienes que ser Lo que la gente diga Yo te elegí a vos Por lo que sos Por tu corazón Por tu nobleza Porque amas la familia ¿Te imaginas Dos acelerados como yo? No tendríamos familia nunca ¿Te imaginas Dos personas ocupadas como yo? No habría familia Yo quiero una familia Yo no pedí casarme Con una pastora Dios dame una pastora Nadie se casa Con una pastora Yo me caso Con una mujer Que quiera ser Mi compañera Mi amiga Yo te elegí Mi amor Y Dios nos unió Yo tengo que entender Que esta Nuestra historia Comenzó a escribirse En el cielo Por eso somos capaces De superar Nuestras crisis Cuando José despertó Wow Hizo todo lo que El ángel del Señor Le había mandado Y recibió a María Por esposa No la conoció Conyugalmente Hasta que dio a luz Un hijo Esta era otra prueba De amor Usted sabe Luna de miel Y le sale así Como David Y le salió A Raquel Y yo le he deseado Toda la vida De que nos comprometimos Y esperé La luna de miel Y ahora el ángel Le da la instrucción Y le dice Y no la conocerás Habrá luna Pero no habrá miel Con ese traje Señor Ay Dios mío Si usted da riendas Sueltas a sus emociones Usted va a herir Va a maltratar Va a abusar Va a agredir Amar es actuar Conforme Dios dijo Que debía de actuar Es dominio propio Es morir a mí mismo Es contenerme Para poder edificar Una historia Que solo nosotros Podemos edificar Déjenme ilustrarlo Esta pareja de jóvenes Bellos los dos Bellos Van de luna de miel Y regresan Si usted No pude Cada vez que yo Quería penetrar Ella se cerraba Como una pared Comenzaba a llorar Y yo la abrazaba Y lo volvíamos a intentar Y no podíamos Dijo Vamos a ir a terapia A los días Cuando hablamos Los dos sonrían Nerviosamente ¿Qué pasó? Dice el doctor Dijo que Gracias a Dios Que en nombre del matrimonio Yo no insistí En penetrar Ella fue violada Ocho veces Y me dijo el doctor Dándome la mano Dice Si usted hubiese Insistido en penetrar Porque era su esposo Usted hubiese sido El violador Número nueve Pero porque usted Se comportó Se comportó Como un caballero Usted ahora Ha sido la causa De su sanidad Dijo ahí Yo me estremecí Porque muchas veces Tuve intento De seguir En nombre del matrimonio Pero me di cuenta Que amar Es saber esperar Los conflictos Desorientan Nos confunden Generan angustia Podríamos tomarlo Como una causa Para terminar O es una oportunidad Para crecer Para aceptar a María Para guardarla Para acercarme a ella Deje que Dios Sane su identidad El conflicto Matrimonial No consiste No se resuelve Cuando él O ella cambia Resuelve Cuando me es revelada Mi identidad Y Dios me dice José Hijo de David En usted Corre sangre real Donde Dios Te ha transformado Y deja que Dios Sane tu herida Para no actuar Para no actuar Como amargado José Hijo de David José Tenía un corazón Justo Un corazón Injusto Recrimina Humilla Vergüenza Ridiculiza Si usted tiene Un corazón Injusto Es decir Herido Yo tengo que Detenerme Como nos han dicho Ahora los pastores Para examinar Que ese fruto De donde viene Cuál es la semilla Que tengo sembrada En mi corazón Deje que Dios La sane Para poder dar Un fruto De gozo De paz Una persona Injusta Destruye Vergüenza Tiene historias Truncadas Porque el amor El amor Sin inteligencia La inteligencia Sin amor Te hace perverso La justicia Sin amor Te hace implacable El éxito Sin amor Te hace arrogante Y la verdad Sin amor Te hace una persona Que hiere Que lastima Pero el corazón De José Es justo Recuérdalo No basta Tener un corazón Bueno Para tener éxito En el matrimonio Necesitas traer Tu corazón Rendido a Cristo Para que te lleve A un nivel superior Y poder edificar La mejor De las historias Mi mamá Era hija De un amante Mi mamá Fue abusada Desde la niñez Mi mamá Fue abandonada Por su mamá Regalada Una tía Mi mamá Vivía como Una esclava No porque No fuera familia Era la forma En que le trataban Mi mamá Decía Cuando yo era niña Para poder descansar Le pedí a Dios Que amaneciera Enferma Y al día siguiente Amanecía enferma Para que usted Entienda Lo que era la vida De esa niña Se casa a los 30 años Mi papá Había rodado Por el mundo Desde los 14 Trabajando Porque su papá Había muerto Y mi abuelita Con 8 hijos Mi papá A los 14 Se da cuenta Que la comida No alcanza Y que tiene que salir Crece en el mundo Con las mañas Del mundo Se casa a los 30 Con mi mamá Y mi papá Hace 5 hijos Que era lo mejor Que sabía ser hijos Pero su vida Era licor Juego Y sexo Desenfrenado La pregunta Que surge ¿Cuál era Mi futuro Y el futuro De mis hermanos? Repetir Una historia De dolor Pero en medio De ese dolor Un pastor Cruza la calle Y le presenta A Cristo A mi mamá Y mi mamá Determina Que la maldición Del pasado No alcanzará La nueva generación Y decide Guardar Nuestros corazones El amor No avergüenza No ridiculiza No tiene historias Truncadas El amor Te convierte En José El padre Del hijo De Dios Puestos de pie ¿El amor Es lógico? No No es lógico No es lógico Este amigo Mío En un matrimonio Hermoso Bob Sirviendo Al Señor Los dos Ella se enreda Con alguien De repente Le confiesa A su esposo Que está embarazada Él llora Se enoja Recrimina Toma el auto Llama a su consejero Va donde su pastor Mira al pastor Expresa toda la ira Y todo el enojo Yo me cuidé Yo soy virgen Yo fui Me casé virgen Yo la amé Nos dos nos guardamos ¿Por qué pastor? ¿Por qué? El pastor dijo Solo me dijo Amala Vuelve a casa Y pídele perdón Amala Yo fui al auto A la estacionamiento Grité Protesté Odié A este Tipo No entendí Lo que él me decía Comencé a bendecir A mi esposa En el auto Y a bendecirla Y de repente Tuve un quebranto Dentro de mí Y dijo 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 mi amigo ¿Dónde estaba yo? Y quería volver a casa Solo para pedirle perdón Por no estar cerca de ella Cuando él cuenta la historia Cuando Bo cuenta la historia Dijo Yo volví a casa Me arrodillé Le pedí perdón Yo solo tenía compasión Amor En mi corazón Yo le dije Perdón mi amor Cuando tú has tenido Un encuentro con Dios No recriminas No acusas No avergüenzas No señalas No humillas Solo caes de rodillas Y mi amigo dijo Y si tú me lo permites Yo quisiera ser el padre De este hijo Y si es varón Y tú lo bien Deseas Quisiera que lleve Mi nombre Wow Cuando yo escuché Cuando yo escuché Esa historia Yo dije No Usted tiene que ver Con qué orgullo Mi amigo Habla de su hijo Ellos son blancos Como la nieve Y él nació Como un atardecer Usted tiene que ver Con qué orgullo Mi amigo Dice Y él es Mi hijo Bob Wow Ese es el amor Que restaura Y que sana Aun lo que es Ilógico Incomprensible O no se puede Entender Con la razón Y si es el amor Que escribe historias Tú has venido aquí Para que Dios Sane tu identidad Y te permita Escribir La mejor De las historias Padre Aquí estamos Para amar Tome la mano De su cónyuge Para cuidar Para proteger Para vivir Una historia Que comenzó A escribirse En el cielo Que lleva Mi nombre Yo no puedo Escribir Una historia De amor Si tengo Un corazón Herido Si estoy Lastimado Si vivo Como víctima Si reacciono Humillando Denigrando Lastimando Señor sana Mi corazón Sáname Dame Un corazón Justo Díselo Un corazón Que perdona Que restaura Que cuida Un corazón Que protege Un corazón Alegre Un corazón Que inspira Bendigo Señor A mi cónyuge La persona Que has puesto A mi lado Mi familia Gracias Porque Porque fuiste Tú El que nos uniste Y no tengo Duda de esto Fuiste Tú El que nos uniste Ayúdanos a ser Agradable El viaje Te lo suplico Padre En el nombre De Jesús De Jesús